Estamos de regreso en este programa sobre acuicultura y sobre su futuro. Nuestros invitados son Felipe Sandoval, presidente de Salmon Chile, Alberto Augsburger, presidente del programa estratégico de Miticultura y también estamos con Luis Pichot, presidente del programa nacional estratégico de acuicultura y pesca. Ahora, seguimos con Luis, con nuestra temática global, donde aparecen las comunidades como un eje estratégico en esta mirada de cómo pensamos el futuro de la acuicultura en Chile. Mira, a partir de lo que acaban de mencionar Alberto y Felipe, creo que vale la pena comentar lo siguiente. Dentro de las iniciativas que tuvimos encima de la mesa en el programa estratégico, organizamos una serie de cuatro almuerzos en donde sentamos a un grupo de especialistas a conversar sobre este fenómeno de la conflictividad comunidad-industria en general, pero con una mirada de foco en el mundo de la acuicultura. Y tuvimos la oportunidad de invitar al jefe de la División de Comunidades del Ministerio de Energía y descubrimos que uno de los grandes méritos reconocidos a la gestión del ministro Pacheco mientras estuvo en el ministerio fue que, por ley, instaló dentro del ministerio un equipo de profesionales responsables de hacerse cargo de la comunidad como cuestión central a la discusión energética en Chile. Y él nos contaba que cuando se toma esta decisión había cero proyectos de inversión en energía en Chile. Se instala esta nueva forma de mirar, se acoge el problema de la comunidad como una cuestión de Estado y se instala como un elemento de discusión formal y dos años después o tres años después hay 135 proyectos energéticos en participación en los modelos que usa el Ministerio de Energía para convocar inversión privada. O sea, ¿ese debiese ser un modelo replicable? No cabe ninguna duda. Para nosotros fue sorprendente, para los que venimos de esta actividad que como planteaba Felipe, estamos en una permanente cuestión de cómo se resuelve y la legitimidad social entendimos que en un caso en que se entiende que es una cuestión de Estado se asume con una cuestión, se profesionaliza, el nivel de los profesionales es muy bueno no es exento de conflictos, pero se entiende que el Estado asume el rol. Entonces el Estado no es un actor más puesto en una trinchera tratando de alguna manera controlar el conflicto no, es un actor que se hace cargo del conflicto, entiende las partes, entiende al inversionista entiende a la comunidad y entiende la intención de gobierno y fabrica con mucha paciencia mecanismos para resolver estas cuestiones muchas veces diciéndole al inversionista que no invierta o facilitando la inversión. No tiene una distinción de objetivo, sino simplemente protocolos serios procesos para resolver cuestiones que nosotros no tenemos resueltas. A partir de esta conversación, de estos almuerzos que están transformados en un documento que vamos a dar a conocer públicamente, por cierto, dentro de poco, aparece de toda evidencia que uno de los mecanismos para resolver esto entonces es que deberíamos tener en el caso nuestro, en el Ministerio de Economía, deberíamos tener un equipo de esta naturaleza que ayude a todo el sistema, incluido por supuesto quienes toman decisiones en el gobierno a seguir avanzando en estas cosas que vemos como problemas. Felipe, ¿cómo crees tú que se coordina este mapeo de actores? Porque aquí estamos viendo que hay una serie de actores que están participando de manera, al parecer, más individual, pero que hay que coordinarlos a todos entre sí. En ese sentido, ¿cómo la industria, cuál es el eje estratégico para coordinar todos estos actores y que todo este sistema y este modelo finalmente funcione? Es súper complejo, pero hay que hacerlo. Ahora, desde las empresas lo que se hace es como una conversación uno a uno. Pero muchas veces pasa, y por eso es necesario que el Estado esté presente, que tú tienes una solución con los actores o con algunos actores, pero institucionalmente no tiene cómo llevarse a cabo. Un ejemplo, una concesión que se dio aquí que debería estar acá, o lo mejor para toda la comunidad es que esté ahí porque es donde es más productiva, genera menos daño ambiental o sanitariamente es mejor. Entonces tú te pones de acuerdo con todo, ya, la vamos a llevar de ahí para allá. Pero para poder trasladarla de ahí para allá se necesita que un reglamento lo permita. Tenemos el acuerdo para allá, la valla y estamos todos contentos, pero no existe un reglamento para ir para allá. Entonces el rol del Estado siempre es muy importante, porque da el marco en el cual se pueden generar los acuerdos. En Suiza, por ejemplo, hay una ley para la relación con la comunidad. Y esa ley dice con quiénes se conversa, quiénes quedan afuera, quiénes quedan adentro. Es un trabajo muy complejo hacer eso, pero nosotros deberíamos tender en Chile a tener una normativa que regule la relación entre las empresas y la comunidad. Porque hoy día es una realidad. Tú no puedes hacer un proyecto olvidando de todo lo que pasa al lado. Tienes que asumir que hay gente, hay otras actividades con las cuales tienes que tener algún proceso de acuerdo. Que más allá de cumplir con los indicadores ambientales o sanitarios. Es la comunidad que te exige, mire, yo quiero que usted se instale aquí. Quiero saber que no me va a hacer daño. Quiero saber qué beneficios genera esto para la gente que vivimos aquí. Porque usted puede venir aquí, producir y se va y se lleva todo y no vemos nada. Entonces, eso debería, muchas veces tiene que tener alguna norma que permita esos acuerdos. Es decir, Salmo en Chile tiene algunos desafíos que son desafíos medioambientales, sanitarios y productivos. Debería también tener desafíos que sean, por ponerles algún nombre, comunitarios. Sí, y muchas veces lo que reclama la comunidad es saber cómo se cumplen los desafíos ambientales y sanitarios. Todos de repente piensan, no, si me voy a conversar con esta gente me van a pedir, me van a pedir no sé qué cosa. A veces no. A veces me dicen, yo quiero tener el fondo marino limpio y saber que está limpio. Y a veces está limpio, pero como no ha habido una política proactiva de mostrar lo que se hace, todos creen que no está limpio. Quiero saber, qué sé yo, cuántos antibióticos se usan o los baños con los químicos o no sé qué cosas que se hacen con los salmones. Y eso por cultura no se ha hecho y hay que empezar a hacerlo. O sea, ¿hay transparencia de la información en ese sentido? Hay mucha falta de información y recién estamos comenzando a transparentar eso por empresa y eso ha facilitado mucho las conversaciones. Porque hay mucha información, la industria nuestra es muy controlada por los mercados donde llegamos. Por lo tanto, todo lo que se hace tiene que ser impecable porque si no uno consume salmón. Porque en un país desarrollado una persona consume salmón y viene una energía y le dice, Oiga, no, porque este gallo maltrata a sus trabajadores, dejan de comer salmón. Entonces, por eso no nos hemos preocupado de mostrarlo en Chile. Todos los indicadores de lo que cumplimos, lo que no cumplimos, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos. Y cuando vamos a conversar con la comunidad, muchas veces no nos dicen yo quiero que me financie esto. No, yo quiero saber cómo usted está cumpliendo las cosas sanitarias porque nos pasan esto y estas cosas. Y nos dicen cosas que a veces que no son ciertas, pero a la gente le ha quedado en la cabeza porque alguien se las dijo. Entonces, la transparencia y abrirse para mostrar cómo trabajamos y nuestros indicadores, yo creo que es un paso fundamental para una buena relación con la comunidad. ¿Y qué ocurre en el caso de los mitílidos? También, Carmen Gloria, un tremendo desafío. Si bien no está resuelto, sí a nivel del programa estratégico regional, hemos incorporado todos los actores y dentro de esos actores también está presente la comunidad, un representante de la comunidad. Poder enfrentar temas comunes, hablábamos del ordenamiento territorial, necesitamos la confluencia de todas las voluntades productivas, ambientales, industriales, etc. Yo creo que ahí vamos avanzando, vamos avanzando bien y yo creo que bajo una adecuada gobernanza el programa va a ir resolviendo o por lo menos tomando parte de esos desafíos, haciéndolos propios y dándoles soluciones. Hay un tema importante ahí que a lo mejor lo que mencionaba Luis recién es un modelo, es una forma de enfrentarlo, que es lo que nos está afectando ahora con la ley de pueblo originario, la ley Lafkenche. Sin duda ahí hay una ley que se promulgó y va a afectar al adecuado desarrollo de la industria, sobre todo en mi telecultura. Ocupando muchos territorios que a veces no se... Pero una de las formas es justamente lo que mencionaba Luis con este ejemplo que están utilizando los mineros. No sé qué opinas tú Luis ahí con la ley Lafkenche. Sí, podrías terminar con eso porque también quisiera preguntarte sobre el futuro de la industria también, que es el leitmotiv de nuestro programa de hoy. Yo creo que la ley Lafkenche en realidad se ve hoy día desde el punto de vista de la macro mirada, como la guinda de una torta en la cual hemos venido generando crecientes complejidades en el modelo de instalación y expansión de la industria. Y yo creo que tiene una ventaja. Yo creo que la ley Lafkenche puede ser lo que obliga a reaccionar. Porque hasta ahora, como son cuestiones de menor envergadura, se han podido sortear y los arreglos no son perfectos y la industria se atrapa. Pero vamos, este tema es tan grande a partir, por ejemplo, de la superficie solicitada por Erick Vargas en la comunidad originaria liderada por Erick Vargas en la región de Los Lagos, que esto va a producir una discusión distinta. Y uno ve reaccionar a los actores del mundo político de otra manera. Ahora, igual lo que falta es decir, bueno, pero ¿quién va y se hace cargo? Yo creo que lo mencionamos en un programa anterior, Cano y Gloria. En general el problema que tenemos es que la capacidad de diagnóstico está. Lo que no queda claro es cuáles son los vehículos de intervención que se van a hacer cargo de aquellos elementos diagnósticos que dicen ahí hay un problema. Y en general ahí uno ve que la cuestión se desestructura. Esta ley tiene el mérito de ser extremadamente compleja, extremadamente relevante desde el punto de vista de aquello que finalmente afecta. Y por lo tanto probablemente, y ojalá así sea, sea el gatillo que nos haga reaccionar frente a esta necesidad de hacernos cargo del tema comunitario de manera mucho más integral que lo hemos hecho hasta hoy día. Bueno, sabemos que al 2030 se supone que la agricultura va a llegar a los 7.000 millones de dólares. Por lo tanto estamos pensando en el futuro, estamos pensando en qué viene, en lo que ocurre, estamos pensando en el mañana. Bueno, me gustaría para cerrar preguntarles a cada uno en un minuto, ¿cómo piensan ustedes que la agricultura chilena podría fortalecerse para poder llegar a esa cifra que está previamente pronosticada? No sé si se va a cumplir o no, si va a ser al 2030, al 2050, pero eso es lo que se pronostica. Felipe. Primero lo que decíamos, el desafío de una industria integrada donde está en el territorio y cambios estructurales en materia de lo que es un acuerdo territorial en el borde costero de la participación de los distintos actores. Y tercero, que ese crecimiento, que puede ser 7.000 o puede ser más, tiene que ser fundamentalmente, o sea, no necesariamente más producción, sino que más valor agregado. Y tercero, que tenemos en los espacios donde estamos autorizados para producir, se están copando en su capacidad. Entonces los crecimientos tienen que ir de acuerdo con estándares altos ambientales y sanitarios, porque si no podemos generar un daño al medio ambiente que va a afectar finalmente a la producción y va a poder llegar a esas cifras. Entonces tenemos que ir creciendo muy acotados en base a la capacidad de aguante del sistema. No es infinito el aguante del mar en un territorio acotado. Alberto. A ver, Carmen Gloria, mirando un poco la bola de cristal del futuro de la agricultura en el país. Comparto todo lo que dice Felipe, en el sentido de que se van a consolidar la industria del salmón con todo el crecimiento y el valor agregado, lo mismo va a pasar para Chorito. Pero yo veo además diversificación acuícola. Estamos concentrados en la zona centro-sur, casi todo sur, salmones y choritos. Yo creo que se vienen desafíos que van a tener algo que decir con nuevas especies que van a participar de la acuicultura. Algas, algunas otras especies de peces. Hay en carpeta algunas cuantas posibilidades que han tenido ya un desarrollo tecnológico y están avanzando fuertemente para llegar a un nivel precompetitivo industrial. Estamos hablando de corvina, estamos hablando de palometa, congrio dorado, congrio colorado, entre las especies de peces. Acuicultura extensiva en muchos moluscos, moluscos enterradores del grupo de las machas o de las almejas. Yo creo que está la tecnología y no nos falta mucho para empezar a trabajar en esta acuicultura extensiva de repoblación. Yo creo que vamos a tener ahí un avance importante. Eso veo. Perdón, a propósito de cifras, este año vamos a llegar a 5 mil millones de dólares y lo vamos a sobrepasar en la acuicultura en Chile. O sea que probablemente los 7 mil... No, hay que ser mucho más ambiciosos, pero hay que hacer estos cambios. El problema de poner retornos como meta tiene este inconveniente, porque lo que plantea Felipe es un efecto precio, básicamente. Entonces, claro, desde el punto de vista de la cosa país, que bueno, los retornos son mayores y por lo tanto en general hay un modelo de reparto de riqueza mejor, pero por otro lado los desafíos de la industria quedan... O sea, es mala esta transacción, es mala la transacción en donde uno dice mira, la verdad es que nos va bien y por lo tanto qué tan desafiante tenemos que ser. Yo creo que los desafíos están. Y yo creo que efectivamente, de nuevo, vuelve a aparecer esto de que para tomar el último punto de Alberto respecto a una acuicultura, hay un rol, hay un espacio para una nueva producción. Pero no va a ser capaz... Como dijo Felipe, si para cultivar corvina tenemos que esperar cinco años para tener una concesión en el norte de Chile, donde el problema de las áreas aptas para la acuicultura es todavía más deficitario que en el sur de Chile, donde está la gran industria, entonces, ¿cómo vamos a cultivar corvina? Nos pasa siempre esta discusión, y yo creo que es propio de un país como el nuestro, que todavía está en esta especie de adolescencia, de la cual parece que le cuesta mucho salir, en que tenemos estas asimetrías, y tenemos una industria muy buena conexión con el mercado, entendemos muy bien el desafío, hablamos de los miles de millones de personas, las proteínas que tú mencionaste al principio, tenemos un cuadro bastante bueno. Pero cuando yo digo, yo quiero aprovechar esta oportunidad, y hacemos estos ejercicios de planificación, que confirman y dicen dónde hay que ir, esta distancia entre lo que sé que hay que hacer y cuándo lo hago, es nuestro problema. Bueno, el mejor ejemplo es el litio, el mejor ejemplo, claro. El litio, llevamos ocho años en Chile hablando del litio, que vamos a ser los maravillosos, los primeros del mundo, y que no se produció un kilo más, en el extremo del litio que ya se producía hace ocho años, porque hay dos empresas que producen y no han entrado más, y siempre se ha dicho, expandamos el litio, y los reglamentos, no sé qué cosa, no salió nada. Macri en Argentina ha llegado dos años, y ya está entregando concesiones para producir litio. Bien, justo cuando nuestro programa se pone más entretenido, vamos a tener que llegar al final, digamos. Muchas gracias por su presencia acá, en esta plataforma que nos permite estar a través de la radio y también a través de la televisión por canallatino.cl. Estos tres programas han sido producidos con la finalidad de llegar a la comunidad del sur, y además de poder hablar de las temáticas de agricultura que son de alto interés, que fueron las tecnologías duras y blandas, las comunidades, y hoy día la agricultura del futuro. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!